Hola amigos de Patitas del Alma, nuevamente acá este lunes estamos para compartir con ustedes más acerca de nuestras mascotas. Queremos agradecer a CNB, nuestra página de Facebook, queremos agradecer también hoy día especialmente también a la veterinaria Animalía que se encuentra en Juan de Aliaga 733, el local en el cual estamos grabando en este momento. Hoy día como queríamos cambiar un poco de tema, queríamos un poco también presentar más a los veterinarios que atienden a sus mascotas. Ustedes saben que en la veterinaria no existen como tal especialidades de forma oficial, pero muchos veterinarios hacen el esfuerzo de ir a congresos, estudiar, salir fuera del país con el fin de especializarse en algo específico acerca de nuestras mascotas. Y ese es el caso del doctor Francisco Canales que hoy día nos acompaña, Pancho. Él, desde el año 2000, decidió dedicarse a estudiar y aprender acerca de los ojos de nuestras mascotas, tanto perros como gatos. Pancho, buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos, digamos, la parte clínica a la cual se dedican muchos veterinarios y por qué empezaste a preocuparte de los ojos de nuestras mascotas? Bueno, eso se remonta a muchos años atrás en la medida que yo asistía a algunos cursos a nivel internacional en otros países y viamos otra realidad. La realidad era que cada uno de los segmentos de especialización se estaban separando. Ya no era el veterinario general que trabajaba, sino que el veterinario general recibió al paciente como que lo clasificaba más o menos y en este caso hicieron formología y llamaba al oftalmólogo que se disponía en ese país para que atienda las dolencias de la mascota a ese nivel. Entonces, me fui dando cuenta de eso, me fui dando cuenta que en la tendencia general eso también se iba a producir en el país y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y comencé a trabajar en la parte de oftalmología, comencé a asistir cursos a oftalmología y poquito a poquito fue llegando hasta este momento. Incluso una pequeña cosita, antes como todos los veterinarios llegamos a todos los cursos y con eso que se establecía acá en Lima, en algún momento comencé a dejar de ir a esos cursos. Me vi en la calle a los colegios y me dijeron, no ha sido tal curso, no ha sido otro curso. No he ido porque no estoy interesado en ese tema, yo estoy interesado en básicamente otros temas. No, pero está bueno, lo entiendo, está muy bueno en el curso realmente, pero mi tema, mi objetivo es especializarme en el tema de oftalmología. Entonces, a pasar tiempo, acá estamos. O sea, estamos hablando de un doctor, en este caso el doctor Francisco Canales, que está desde el año 2000 aprendiendo y viendo ojos de perritos y gatitos, por lo cual pues tiene la capacidad de poder detectar y también tratar enfermedades que no todos los veterinarios tenemos la misma capacidad, porque no estamos especializados, vemos la cosa más general como tú dices. Lo que te iba a decir, disculpa, lo que te iba a decir es que justamente parte de la formación para ser oftalmólogo ha sido asistir a muchos cursos dirigidos académicamente fuera del país, entonces eso nos da pie a ver otras cosas, porque desgraciadamente en el país no tenemos quien nos enseñe, quien nos nuca, quien nos haga tener un aprendizaje adecuado. Entonces, tenemos que, como tú decías hace un rato, hacer esfuerzos de viajar, de tener ese aprendizaje en otros países, entrenamiento en otros países, para poder revertir esos conocimientos a nuestras mascotas y ayudarlas de alguna manera. Bueno, pero si el año 2000 estás hasta el año 2018 prácticamente, todavía tenemos también en ti y alguien para enseñarnos. Ah, bueno, también es cierto, entonces yo voy a otro lado y yo también te equivoco. Pero bueno, vamos a regresar, tenemos, y no vamos a parar a hablar de... De cosas así como el nobo. Y no vamos a hablar acá de Aya, que como siempre nos acompaña la... Aya, que es una tragedia para todo el programa. El ojo seco, macho, quizás es algo oculto que el dueño no ve, porque el perro no dice mi ritmo, es que tengo picazos en el ojo. ¿Cierto? El dueño no ve y quizás cuando se detecta ya está avanzado. ¿Qué es el ojo seco? Bueno, como su nombre lo dice, es ojo seco. Y pasa que el componente principal de, digamos, de la parte externa es la lágrima. La lágrima es la que es la córnea, es la que va a lubricar la córnea y va a darle toda la protección adecuada para que haya la reacción necesaria y el perro pueda ver adecuadamente. Entonces, cuando hay un ojo seco, toda esta cosa se altera. Se altera primero porque no hay lubricación. Por lo tanto, cada parpadeo que se produce sobre la córnea seca es un raspado. Normalmente la lubricación ayuda a que el parpado se deslice adecuadamente, pero si no existe, es una lija la que se está aquí pasando. Entonces ocurre un fenómeno cuando hay este tipo de manifestación. El ojo se comienza a defender. ¿Y cómo se defiende? Se endureza y se pigmenta. Son dos sanguíneos. Para que llegue a su alma, tienen que producir venidas de la parte blanca, que es la conjuntiva, que comienzan a pender sobre la córnea. Pigmentan todo lo buen rojo y además asegura que el perro se queda ciego o falta de lubricación o sea, si alguien tuviera seco y yo no me doy cuenta, quizás me daría cuenta recién cuando alguien tendría problemas de que el ojo lo empiezo a ver de color blanco, ojo con rojo, 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 y las casas un poco más a veces es negro. Los nuevos hacen diferencias entre el iris y la pupila. El iris es el que nos da color rojo. Pueden ser el hermo, el marrón, el palo, lo que sea. Y al medio hay un agujero, entre comillas, que es la pila, entonces la gente ve el agujero y piensa que está agitado y sin embargo esa impresión alimento a la córnea se vuelve en negro, así es. Entonces, si yo vengo ya con mi esposa y me vea, es poco tarde, ¿sabes? Claro. Pero hay formas de poder ir este... digamos, este... pudiendo diagnosticar. Se frota porque le fastidia es montar piel en el ojo. Estábate, 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 con los muebles, con las alfobras, con el piso, con el grado, con la cara, así que se va flotando. Y a lo mejor una sola vez podríamos considerarlo normal, no de salida. Pero si tiene un animalito que tiene ese tipo de manifestación, dos se necesarias, 20% de salida, no sé. Entonces es mejor que la aplicación de hacer un investigado completo. Hay una prueba muy fácil de poder hacerlo, ¿no? Eh, de... local. Un papel que se llama tira de Schirmer, que justamente la prueba de Schirmer se llama... Prueba de Schirmer para poder la articulación. ¿Están en el problema de su esposa o no? ¿Podríamos hacer el mojito para ver que la gente pueda ver cómo es? en los dos, porque podemos comparar los valores, porque a veces los valores son más o menos, quiere decir que en un minuto de colo puede diagnosticar el veterinario, en este caso si es que estamos a tiempo, cuando todavía no se han sentado los daños en la majota, hay tratamientos muy sencillos y muy fáciles que van a prevenir, a ver, Pancho, a ver como se vea ya la modela, ojo que esta prueba tiene que hacerse con el animalito sin ningún tipo de gota que se le haya colocado, ok, y si es que se le haya colocado, si quieres que se le haya guiado, para poder tener un valor real, en este momento acabo de colocarle el papelito, que ya se esta aumentando, este papelito debe permanecido, para ver nuevamente el valor real del animal que puede tener en este ritmo un minuto, como el papelito secante, y ahí podemos saber que tenemos medio, es alrededor de veinte, veinte milímetros, ya, ahora vamos a, ahora que pasa, el tiempo para también seguro, pero ustedes se acuerdan de la línea, y lo tenemos en un especialista para colocar el papel, miren ustedes, cuanta tiene, yo necesito ver, veinte, 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 usted esta, esta en lo normal, no tiene más problema, veamos el otro objetivo, y si fuera más de veinte, veinte, ya, si fuera más de veinte, 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 veinte. ¿Y si fuera más de 20? Hay un lado que... El ojo seco puede tener dos tipos de presentación, cualitativa y cuantitativa. Esta prueba es lo que se llama cuantitativa porque como el nombre lo dice, cuantifica la cantidad de alarma que se está produciendo. Con otro tipo de prueba, se puede determinar si es que eso es cualitativa. Y cuantitativa se refiere a componentes propios de la alarma. En términos generales, los celos pueden ser agua, moco y grasa. El componente de agua es el mayor porcentaje, por si acaso. La lágrima, para que ustedes sepan amigos, no es simplemente agüita, sino como dice el otro canal, es moco y grasa. Que le da una calidad, ¿ok? Y esta lágrima parece que tiene menos, ¿no? Veamos un poquito. Miren. Está en... 15, casi 18 tiene. Ok. ¿No? Por eso... No te dije, puede haber una diferencia, pero esto no significa que sea un problema grave. Si el problema, el problema está hablando de un consejo subclínico, que ya se manifiesta, porque ya se está dando el log, aunque todavía no es el signo propio del problema. Cuando es menos de 10, entonces sí se manifiestan mucho más los cambios. Lo corre más atrás. El consumo hace esta caña. Claro. Se empieza... Se empieza... A producir... A producir... Las expresiones... Ya no buenas. Así. Ok. Y... 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 Y se empieza... Entonces... Una prueba tan sencilla que sé... SHIRT. Soy malo. No... Si... O sea, los nombres extranjeros. Acá era... La prueba de screamer, es aquí todavía, es.... ¡SPIREMERS! F activities단 The Mind ¿A partir de qué edad es generalmente? Eso podría a partir de tres años. Y así haciéndolo la prueba. Tal vez. Hay razas que son más pequeñas. Entonces. Pero hay otra enfermedad que es distinta a esta que es más importante, que es el coma. Por lo tanto, si se hace una evaluación oftalmológica, no solamente se limita a la parte de los secos, sino también a la parte del estudio de la presión y el car, que es el coma. Que es esa enfermedad que va a llegar a ser más grave y va a llegar a seguir a uno más pronto. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima. La próxima vez que hablamos con el Dr. Canales, vamos a hablar sobre el glaucoma. Y igual que en el ser humano, es el enemigo oculto de la visión. Este es el lado sinción. Pero tenemos el ojo seco y ya vemos el glaucoma. Dense en cuenta. Una consulta oftalmológica, en todo caso, donde le evalúan todo. ¿No es cierto? Así es. Ojo seco. Ojo seco, presión molecular, fondo de ojo, coloraciones para ver el celacitoso, etc. Entonces, digamos, una vez al año, por nuestras mascotas, es prevenir un desenfrenamiento. Entonces, Pancho, donde te pueden ubicar cualquier consulta que te puedan hacer, aparte de hacerla por medio de nuestra fanpage, que pueden inscribir. Puedes hacerla en tu teléfono. Claro, nosotros estamos en Juan de Aliaga, así es de 3-3. En el horario de 9 a 1 y de 3 a 5. Y el teléfono de contacto es el 998-70-88-11. Ok, amigos, cualquier cosa acerca de consultas sobre los ojos de sus notas, ya tienen los datos del Dr. Francisco Canales, o Pancho, como le digo yo, y él estará dispuesto a atenderlos. Si tienen alguna duda, al fin que tú estás cerca de este tema, pueden hacerlo en nuestro fanpage, en CNB, escribir cualquier pregunta que nos estaremos muy gustosos en responderles. Nos vemos el próximo lunes y recuerden, el hombre bueno cuide la salud de sus animales. Hasta el próximo lunes, amigos. Muchas gracias.